Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver con los miedos. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuáles son esos miedos que no te dejan dar ese paso, que no te dejan avanzar, que no te dejan lograr eso que tanto quieres? Hoy vamos a hablar cómo vencer el miedo, cómo superarlo, cómo atravesar ese miedo. Si eres de los que tienen miedo de hacer cualquier cambio en tu vida, hoy precisamente vamos a hablar de eso. Vamos a empezar por qué es el miedo. El miedo es una sensación, es una emoción, es un sentimiento de protección. Nuestro cerebro inmediatamente nos está protegiendo del cambio, inmediatamente el miedo es parte integral de nuestra vida, de nuestro ser. Cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, cada vez que nosotros vamos a tomar una acción, existe el miedo. Pero si yo aprendo cómo entrenar mi mente, y hay una cosa muy importante en una frase que escribí ahorita, es cuando tu mente, tu cerebro, aquí atrás ves esta imagen, tu cerebro tiene un sistema, es como un sistema donde ese sistema se dispara, se dispara automáticamente, y inmediatamente el cerebro actúa con dos, voy a mostrarte acá, vuelvo y insisto, este cerebro nosotros, el que nos lleva a tomar la acción es el cerebro reptiliano, ese es el que tiene la acción, pero ese cerebro reptiliano actúa de acuerdo a unas, a unas, ese cerebro reptiliano actúa de acuerdo a unas memorias ancestrales donde hubo miedos pasados, y entonces nosotros tenemos que aprender primero a identificar cuáles son esos miedos, porque nuestro cerebro reptiliano actúa o huye, entonces cuando tenemos miedo, el miedo es parte integral mía, es parte de mi vida, el miedo es normal tenerlo, o sea que si eres miedoso, no es que eres anormal, al contrario, eres una persona que puede trabajar ese miedo, entonces hoy vamos a ver cómo vamos a trabajar el miedo, porque el cerebro reptiliano, que es el que toma la acción, que es el que toma la, que nos hace tener la acción a ese cerebro, es el que vamos a educar hoy, vamos a educar ese cerebro, y vamos a hablar con él, y le vamos a decir, qué es lo que hace que tengamos miedo, y vamos a solucionar ese gran problema, que hace que nosotros huyamos, que hace que nosotros no tengamos acción, sino que nos escondamos, y nos quedemos escondidos detrás de ese miedo, entonces eso es lo que vamos a hablar hoy, me gustaría que me ayudaras a compartir este video, de cómo vencer el miedo, te voy a dar sugerencias, te voy a explicar cómo funciona nuestro cerebro, y cómo nuestro cerebro primitivo, nuestro cerebro reptiliano, cada vez que vamos a hacer un cambio, a él le da miedo, porque son memorias ancestrales, que nosotros hemos tenido acerca de lo que es ese miedo, de igual manera, cómo entrenar la mente, está en este libro, Todo es posible, inventa tu futuro, donde te enseño cómo conectar y encender neuronas, y el conectar y encender neuronas, cómo se conectan las neuronas, el miedo pasa por todo tu cuerpo, cuando tú tienes miedo, pasa por todo tu cuerpo, y ahí en el libro, te enseño cómo encender y cómo conectar neuronas, hoy específicamente te voy a hablar, cómo vencer el miedo, y te voy a dar algunas sugerencias, entonces ayúdame a compartir el video, porque sé que el miedo es parte integral, de nosotros como seres humanos, cada vez que nos proponen un negocio, cada vez que nos proponen cualquier cambio, inmediatamente surge el miedo, el miedo es parte de nuestra vida, y aprender a conocer el miedo, entonces nos va a hacer más efectivos, nos va a ayudar a que ese cerebro reptiliano, que es el que toma acción, no huya, no nos esconda, sino que nos saque, y nos diga, ¿sabe qué? aquí estoy yo, que yo soy capaz, y yo lo voy a enfrentar, y te voy a enfrentar, y vas a estar conmigo, y te voy a acompañar, y vamos a hacer lo que vamos a hacer. Bueno, ayúdame a compartir el video, voy a compartirlo yo también, que no lo he compartido, compartir este video, voy a compartir, 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 porque compartiendo nos hace más, compartir me hace más valiente, si tienes algún amigo, algún primo, tío, sobrino, hijo, papá, mamá, si tu mamá es muy miedosa, cuando vas a tomar las decisiones, siempre la mamá es el patrón, es el prototipo de la mamá miedosa, las mamás transmitimos mucho miedo a nuestros hijos, ahorita les cuento esa historia, bueno, vamos a empezar, el miedo a las mamás, si tienes una mamá miedosa, por favor, muéstrales este video, y dile, mamá, yo sé que tú me proteges, y que ese que me está protegiendo, es ese cerebro reptiliano, que está miedoso, que quiere proteger a su hijo, pero sabes que, yo voy a ser, y me voy a educar, y voy a aprender, para educar mi miedo, y también quiero que como mamá, te eduques, como papá te eduques, como hijo te eduques, y la educación, el aprender, entonces, hace que mermemos el miedo, y podamos tomar esa acción, entonces, bueno, tengo el tema, voy a, voy a, empezar a decirte, que el miedo, es una sensación, es una, es una emoción, que todas las personas, sentimos, todas las personas, que están en este, en esta sala, todas las personas, que existen, como seres humanos, lo más normal, que nosotros tenemos, como seres humanos, es el miedo, eso es parte integral, de nuestra vida, cuál es el secreto, el secreto, es identificar, ese miedo, entonces, primero, yo soy consciente, que yo soy miedosa, Jesús David, es consciente, que él es miedoso, todos los que estamos aquí, somos conscientes, de que tenemos miedos, el miedo, no lo puedo negar, entonces, la, el primer, digamos, lo primero, que tienes que aprender, hoy, es, que es normal, ser miedoso, y cuando yo le digo, a la cámara, ¿sabes qué? Si tengo miedo, si te tengo miedo, inmediatamente, me enfrento, a mi miedo, no tengo que enfrentarme, al miedo de los demás, me enfrento, a mi miedo, y le digo, ¿sabes qué? Si, tengo miedo, si tengo miedo, de estar aquí, tengo miedo, de hacer el ridículo, tengo el miedo, de hacer, o de tomar la acción, si tengo miedo, de casarme, si tengo miedo, de dejar el trabajo, si tengo miedo, de hablarle a este cliente, si tengo miedo, si, es que si lo tengo, y todos lo tenemos, es normal, es normal, tener miedo, pero, hay un detalle, que como nuestro cerebro, rectiliano, este rectil, este rectil, actúa, con un sistema binario, él, oye, o ataca, es, me encanta, me encanta, porque hay darme cuenta, de que solamente, o tengo miedo, huyo, o ataco, ¿cuál de los dos prefieres? ¿cuál de los dos quieres ser? el que ataca, el que ataca, el que ataca ese miedo, o el que huye, y se queda escondido, mirando, a ver qué pasa, ¿sabes qué? yo lo decidí, y yo decido atacar, yo decido, entonces, primero, identifico el miedo, ¿a qué le teme? ¿a qué le temes? esa es la primera razón, y te recomiendo que escribas, ay, Dios mío, este, ok, te recomiendo que escribas, pregúntate, ¿a qué le tengo miedo? ¿a qué le temo? a ver, vamos a hacer, un ejemplo, eres, eres, no sé, ¿quieren que trabajemos algún miedo, o yo hablo de mis miedos? ¿cuál quieren? ¿quieres que trabajemos algún miedo, o hablo de mi miedo? más bien me van a poner a hablar a mí, ¿cierto? es más fácil, ok, listo, voy a trabajar, voy a trabajar, entonces, un miedo, ok, vamos a identificar, primero, identifico el miedo, voy a hablar, de, un miedo, muy común, el miedo al fracaso, perfecto, Jesús David, thank you, gracias, por ayudarme, entonces, primero, identifico el miedo, porque claro, como Jesús David dice, Jesús David, por ejemplo, quiere que hablemos del miedo al fracaso, pero hay otro que dice, yo tengo miedo a casarme, yo tengo miedo a que mi hijo se vaya de vacaciones, yo tengo miedo a que mi hijo lo atraque, yo tengo miedo a que mi hijo le pase algo, yo quiero, yo tengo miedo a que mi esposo deje el trabajo, yo tengo miedo, hay muchos miedos, entonces, primer paso, y lo voy a ir escribiendo acá, para que nos quede cuántas recomendaciones, o cuántos pasos tengo que identificar, entonces, primero, identifico el miedo, ¿sí? me parece que yo siempre tengo que escribir, listo, entonces, primer paso, identifico el miedo, luego de que yo identifico el miedo, entonces, establezco, y le hablo a mi cerebro, acuérdense que yo, le estoy hablando a su cerebro, tenemos tres cerebros, el más, el, el que toma la acción, es el cerebro reptiliano, es este reptil, que está acá, es este reptil, él actúa, tiene segundo, él explico, qué es el miedo, entonces, el miedo es, una sensación, de protección, que tenemos, porque hay unas memorias ancestrales, memorias, puede ser, porque, alguna vez, actuaste, voy a hablar del fracaso, ¿sí? entonces, voy a hablar, por ejemplo, del fracaso, resulta que, el fracaso, fue, eh, porque, algún día, en el pasado, hice algo, y, no, eh, los resultados, no fueron los que yo esperaba, entonces, fue porque, tomé acción, tomé acción, pero, no, sucedió lo que yo esperaba, entonces, el miedo al fracaso, fue, porque, creaste, falsas expectativas, con respecto a, ese puede ser, un fracaso, entonces, inmediatamente, tu cerebro, reptiliano, cuando vas a volver, a tomar acción, inmediatamente, él te dice, acuérdese, Jesús David, que la última vez, usted fracasó, pero, fracasó, con respecto a qué, fracasaste, con respecto a tus expectativas, que es diferente, porque, no fracasaste, si miras lo que hiciste, a la final, no fracasaste, ahora, en el pasado, te mordió un perro, entonces, me quedé, con una memoria, de que cuando veo el perro, me da miedo, de que me muerda, pero fue porque, en el pasado, te mordió, pero no quiere decir, que en el presente, te vuelva a morder, ese miedo, quedó anclado, entonces, primer paso, identifico, el miedo, segundo, le digo al cerebro, que el miedo, fue porque, lo ocurrió, en el pasado, algo, y tu cerebro, te está protegiendo, te está, te está, reguardando, ¿por qué? porque, la primera, función, de tu cerebro, reptiliano, que es el que actúa, es protegerte, es sobrevivencia, es mantenerte, vivo, pero si yo le digo, ok, listo, yo tengo miedo al fracaso, empieza a hablar contigo, entonces, tercer paso, empieza, a hablarle, a tu cerebro, reptiliano, es, el tercer paso, es, empieza, a hablarle, a ese cerebro, ¿sí? ¿Quién es el que habla? Fíjate que te estoy diciendo, hablar, 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 no a pensar, porque el que piensa, que es muy importante, el que piensa, es la mente, y la mente, que es la de este humano, que es la que está, la que está pensando, esta parte de aquí, que es la que piensa, entonces, el miedo, lo crea la mente, ok, el miedo, lo crea la mente, y si el miedo, lo crea la mente, no la acción, porque la acción, aquí quiero asociar, un concepto, de lo que es, el tiempo, ¿se acuerdan? Bueno, los que siguen, este, esta secuencia de videos, porque estamos hablando, de que en 45 días, creamos nuevas redes neuronales, entonces, yo lo que quiero es, el miedo, lo crea la mente, y donde está la mente, en el pasado, en el futuro, o en el presente, quien me ayuda, donde está la mente, en el pasado, en el presente, o en el, o en el futuro, donde está la mente, entonces, vamos a partir de ahí, esa, esa pregunta, quiero que me la contestes, y si no, ahorita se las contesto, voy a colocar aquí, donde, está la mente, me preguntarán, María Imelda, ¿por qué está escribiendo? Porque ese es mi, ese es mi, ese es mi, la mente, dice Luis Yepes, que la mente, está en el presente, cuando, mira, la mente, el que, de los tres cerebros, es, ahí vamos bien, mira, Luis Yepes dice, que en el presente, y Jesús David dice, que en el pasado, cuál de los dos, tiene la razón, y, me disculpan, si, en este momento, los pongo, a, a, a debatir, porque la idea, no es, es, aquí la idea, no es, cuál tiene la razón, ni cuál, dijo la respuesta, correcta, simplemente, Luis, te doy gracias, porque escribiste, y te atravesa, atreviste, a escribir, y, aceptar, una crítica, lo mismo, que Jesús David, ahora, cuál de los dos, tiene la razón, no se trata de eso, se trata de, que estamos, educando, a nuestro cerebro, primitivo, que el cerebro, primitivo, me encanta, gracias, el cerebro, primitivo, como se llama, se llama, el cerebro, reptiliano, si, y el cerebro, reptiliano, es el que nos lleva, a la acción, y la acción, está, en el presente, en el pasado, o en el futuro, cuando yo voy a actuar, yo me voy a parar, inmediatamente, cuando me paro, cuando tomo acción, voy a coger, voy a tomarme esto, en qué momento, me estoy tomando esto, en el presente, en el pasado, o en el futuro, cuando tomo la acción, de coger, este vaso, y tomarme este trago, yo tomo la acción, en el presente, entonces, el cerebro, reptiliano, se mantiene, en el presente, es el que toma, la acción, que es, el cerebro, reptiliano, lo voy a poner así, de esta manera, aquí tengo, este, este vaso, si, resulta que, este vaso, tomar, yo tomo, la acción, de coger el vaso, o de, o de tomar el vaso, porque coger, para los, dominicomés, la palabra, coger, para, colombiano, es, tomar, y para otra, para otra raza, es otra cosa, entonces, voy a hablar mejor, ok, vamos por partes, yo tomo, yo tengo que tomar, acción, el que toma, la acción, el que agarra, es el cerebro, reptiliano, que el cerebro, reptiliano, es el que se mantiene, en el presente, este, es mi presente, este, ahora, la mente, la mente, que es la que piensa, la mente, que es la que piensa, está, en el futuro, o está, en el pasado, no está, en el presente, entonces, Luis Yepes, el presente, es para, la acción, esa parte, quiero que se las, que le quede, bien clara, el presente, es para, la acción, el pasado, es el cuerpo, que tiene, memorias, y, la memoria, que yo tengo, es, que en el pasado, cuando yo, fui a tomar, este vaso, fracasé, no sé, Jesús, David, si, si estamos, tomando, como, entiendes, el ejemplo, por ejemplo, este vaso, yo tengo, una memoria, y las memorias, están en el pasado, y el pasado, es el cuerpo, es el cuerpo, el que está, en el pasado, son las memorias, es, esa memoria, que me quedó, en la mente, si, entonces, en la mente, del pasado, quedó, la memoria, de que yo fracasé, cuando fui a tomar el vaso, se me cayó, y se me quebró, entonces, yo vi, ese, ese, al tomar ese vaso, yo sentí, que fracasé, o me tomé, ese trago, y me dio, dolor de estómago, o me dio, un dolor, entonces, esa acción, del pasado, me quedó, en mi memoria, celular, y quedó, en mi cuerpo, y mi cuerpo, inmediatamente, quedando, en pasado, entonces, queda, con una memoria, de dolor, y una memoria, de fracaso, entonces, la acción, el momento, de actuar, hoy, inmediatamente, yo voy a volver, a tomar este vaso, y mi mente, va a empezar, a decirme, ojo, mucho cuidado, vea, cuidadito, que acuérdese, que la otra vez, usted iba a tomar ese vaso, y ese vaso, se cayó, y se quebró, y su mamá, le dio una pela, acuérdese, que la otra vez, usted se tomó ese jugo, y le dio diarrea, se enfermó del estómago, la llevamos al hospital, casi se muere, entonces, esas memorias, quedaron ancladas, en el pasado, quedaron ancladas, en nuestro cuerpo, y, el que tiene que tomar, la acción, inmediatamente, la mente, está en ese pasado, y la mente dice, mucho cuidado, mucho cuidado, que se va, a volver a enfermar, mucho cuidado, que se le va, a volver a caer el vaso, mucho cuidado, que esto pasó, son las memorias, celulares, las que quedan ancladas, cuando estabas pequeño, siempre te dijeron, no toque, no toque, no toque, no toque, y sabes que, nosotros le quedamos, haciendo caso, al no de la mamá, pao, pao, le pego, pao, pao, y este pao, pao, es una memoria, que, nos, ancla, nos, ancla, entonces, el cerebro reptiliano, que es el que tiene que tomar, la acción, que es el que tiene que, si sabes que, lo voy a coger, bueno, digo coger, yo digo coger, que soy colombiana, pero, lo voy a tomar, es que me dificulta decir tomar, sabes que, me lo voy a tomar, porque me sabe muy rico, sabes que, me encanta, sabes que, si, me gusta, y sabes que, yo programo mi futuro, y programo lo que va a pasar, de ahora en adelante, y sabes que, lo voy a hacer, inmediatamente, entonces, tomo acción, entonces, resumo, porque, me gustaría, que me, dijeras, Jesús David, como entendiste, entonces, el tiempo, de los cerebros, el, cual es el tiempo, de los cerebros, y como vencer el miedo, teniendo una conversación, con ese cerebro, que me protege, entonces, me gustaría, que me escribieras, o que me escribieran, los que me pueden escribir, y si no, de todas maneras, al final, yo les voy a hacer, un, un resumen, vamos por partes, primero, identifico el miedo, identifico el miedo, y uno de los miedos, es el fracaso, segundo, busco en mis memorias, que fue lo que me dio miedo, porque ese miedo, de donde viene ese miedo, de mi mamá, de mi papá, las mamás, somos las peores, programadoras, de los hijos, que pecado, estos muchachos, me va a empezar, les voy a contar, una historia, mi hijo, se fue para, para Medellín, estuvo, en Medellín, estuvo, en San Andrés Islas, estuvo, una semana, 12 días, con sus amigos, y el miedo, de todas las mamás, usted sabe, que son, siete niños, bueno, no son niños, tienen 20 años, 21 años, es el promedio, de ellos, se fueron, para Colombia, y todas las mamás, nos llamábamos, y que, como están hoy, y que están haciendo, ay, es que yo tengo miedo, que los roben, ay, es que yo tengo miedo, que les pase algo, ay, es que yo tengo miedo, que se emborrachen, ay, es que yo tengo miedo, que se ahoguen, ay, es que yo tengo miedo, mira, las peores, programadoras, que existen, en el mundo, se llaman, las mamás, las mamás, somos unas, famosas, en programar, los miedos, de los hijos, yo, dentro de mi conciencia, dentro de lo que he aprendido, le dije a Santiago, a mi hijo, le dije, Santiago, ¿sabe qué? Usted, es dueño de su futuro, y usted decide, cómo va a pasar, en esas vacaciones, usted va a asumir, la responsabilidad, de que usted es un líder, y van siete personas, porque ellos, no son colombianos, hablan inglés, y mi hijo, es de los que, de los que iba, era, digamos, cuatro hablaban, tres hablaban español, y cuatro hablaban inglés, y, y estar en Medellín, en el parque Lleras, que, que les dan, es que es copo la mina, que les van a robar, que los van a hacer, ay no, tantos miedos, por favor, mamás, por favor, yo no sé esto, a quién va dirigido, sea las mamás, o a los hijos, a los hijos, entreguenle este video, a la mamá, para que la mamá, aprenda, a, que el miedo, que ella vivió, no va a ser el mismo, de tus hijos, no tenemos por qué, anclar esto, muchas gracias Jesús, David, tomar conciencia, de lo que nos ancla, esa palabra, me encanta, yo, ese, esa, esa, esa ancla, casi siempre la hago, es como un barco, cuando un barco, cuando un barco, le ponen un ancla, para que el ancla, no se mueva, y este miedo, es esa ancla, que está, bien grande, bien fuerte, que no deja, que el barco, recorra todo el mundo, porque hay tanto, hay tanto para recorrer, hay tantos sueños, hay tantos viajes, hay tanta libertad, pero, esta ancla, no nos deja, porque está, anclado, aquí, en lo más profundo, que se llama, pasado, y el pasado, donde está, en las memorias, y las memorias, donde quedan, en el cuerpo, y a este cuerpo, con miedo, no lo mueve, ni el, empieza por pe, se me sale lo paisa, no lo mueve, ni el, patas, no lo mueve, ni el patas, no lo mueve, nadie, al cuerpo, como está, anclado, en el pasado, no lo mueve, ni el, putas, ay lo dije, perdón, me van a quitar el video, ni el patas, no lo mueve, nadie, nadie, porque este cuerpo, está anclado, este cuerpo, es esa ancla, que tiene, miedos, miedos, que nos dejaron, nuestros papás, son los peores, programadores, me incluyo, no estoy hablando, mal de los papás, solamente le estoy diciendo, a los papás, que se eduquen, mi hijo vino, ayer, me trajo, unas fotos preciosas, estuvo, en la isla de San Andrés, debajo, debajo, les voy a mostrar, para que sepan, el miedo que yo tenía, miren la, miren lo que me trajo ayer, Caribe Luz, y estuvo, debajo del mar, esto si es parte de, esto ya se llama, propaganda, les voy a mostrar, hice una, hice un, hice un, hice un enredo, ella, se la, se la pasa, viendo noticias, y eso, la llena de miedos, claro, es que, el problema es, ve, mira, dañé, dañé todo el sistema, ve, por estar, aquí, que les iba a mostrar algo, claro, es que, nuestros papás, y nuestras mamás, ellas, están, en el pasado, viendo noticias, de violencia, de robos, de inseguridad, y claro, ahora, somos las mamás, de estos muchachos, que tienen, yo soy la mamá, de Santiago, que tiene 21 años, y Santiago, quiere viajar, Santiago, quiere salir, Santiago, quiere conocer, pero, el miedo, de las mamás, no deja, que estos muchachos, avancen, no deja, que estos muchachos, logren, sus propósitos, por eso, vuelvo, insisto, nos tenemos, que, reeducar, nos tenemos, que, buscar, a nivel cerebral, qué es lo que, hace, ese miedo, entonces, voy resumiendo, y voy, por partes, este, es que, les iba a mostrar, les iba a mostrar, lo que hizo mi hijo, ¿quieren verlo? o no, si me dicen, ¿quieren ver, qué fue lo que hizo, mi hijo en San Andrés, o no? porque, les cuento, que tenía, un miedo, oh my God, yo decía, se va a abocar, en San Andrés, ay, que, ay, mi hijo, mi hijo, en San Andrés, y, y saben, que, que mi hijo, no, no pasó nada, gracias a Dios, ok, voy a poner, miren, eh, como el miedo, miren, acá, si ven, a ver, yo veo, si ven, miren, miren, miren a mi hijo, eh, con la novia, en el fondo del mar, como, como, miren, este es mi hijo, en el fondo del mar, el señor, como los, como los cuidaba, Estaban buceando Claro, y él quiere empezar a viajar Mírenlo aquí en el fondo del mar Miren esto Oh my God Y yo, oh my God Santiago, y te dio mucho susto Y me decían, mami, normal Este es Miren esto Estos son los amigos Con la novia, fueron siete La amiguita de la novia En fin, el caso es que Miren que espectáculo Oh my God Hay unas, debajo, allá en San Andrés Hay unas estatuas Y mira mi hijo Parado en el fondo del mar Parado en el fondo del mar El miedo no permite Que estos muchachos Que están jóvenes Puedan disfrutar Que puedan aprender Cosas diferentes Yo nunca he ido al fondo del mar Por miedo Ay, miren a mi hijo Ay, divino, precioso Ok Esto es una Esto es un espectáculo para mí Mira Que es lo que yo quiero enseñarte Primero Si el miedo existe Si Es parte integral Del ser humano Porque si no existiera El miedo Entonces nosotros No sobreviviríamos Como raza humana Porque el miedo Lo único que nos hace es Protegernos para sobrevivir Hasta ahí está claro Hasta ahí Lo entienden El miedo es Lo más normal Del mundo Segundo Si yo sé Que el miedo Está en mi cuerpo Porque mi cuerpo Es el pasado Y el miedo Está en la mente Entonces Yo voy a revisar Qué me hizo quedar Qué me hizo Dar miedo Y mis miedos La única Que los tiene que atravesar Soy yo Mi hijo Me dio una clase Ayer Porque yo le dije Papi Y esto Cuando estaban en el mar Esta Este O sea Todo esto Todo esto que vivieron Quiero mostrarles Por aquí No sé si hay un Un video Ok Mira este Ahí Lo ven Debajo se metieron En unas cuevas Y miren a mi hijo Acá Está Oh my God Me encanta Uy Qué susto La novia No entró Mira la novia Qué tan tenaz Ok Ok Miran Esto Esto que yo les estoy mostrando Se los estoy Te lo estoy mostrando Porque mi hijo Y seis amigos Se fueron para Colombia Y yo tenía mucho miedo De que él Se fuera para San Andrés Y yo me imaginaba La película Que se ahogó O sea El niño Y son siete mamás Que nos quedamos aquí En Estados Unidos Porque era la primera vez Que ellos salían Solos Sin las mamás Yo a todas las mamás Les di una terapia Y les dije Tenemos que Permitir Que los hijos Tomen sus propios riesgos Tenemos que permitir Que ellos aprendan A ser líderes De ellos mismos Y que sepan Qué decisiones Toman Les cuento Que ayer Le pregunté Yo a mi hijo Santiago ¿Cómo te fue? No sé si notaron Que el que estaba Liderando Debajo del mar Era mi hijo El que estaba Delante Era mi hijo Él enfrenta Su miedo Se mete debajo Y la novia Se queda afuera Pero me estaba Contando Santiago Que al principio Las que Más miedo tenían Eran las mujeres De meterse Porque hay que Aprender a respirar Porque Inmediatamente Ese cerebro reptiliano Te dice Cuidado se ahoga Cuidado se muere Entonces Él te protege Y la decisión Es No entro al mar Y no aprendo La experiencia Que había Debajo del mar Pero Hicieron ejercicios De respiración Fueron con una persona Experta En buceo Experta En cómo respirar Debajo de la cámara Porque si no saben respirar Lógicamente Se pueden ahogar Entonces Aprendieron Entonces Se educaron De cómo respirar Con caretas Y con gas Con oxígeno Se acompañaron De personas Que saben Esa es otra recomendación Únanse Con líderes Únanse con personas Que le van a decir ¿Sabes qué? Venga Como líderes Que tomen el ejemplo Me encantó Ver que mi hijo Fue el que Se fue primero Él no dijo Entren todos Y yo los sigo Él no hizo eso Él tomó la acción Él tomó la acción Enfrentó su miedo Y entró A la cabaña Luego los otros Por ejemplo Lo siguieron Por espejo Lo siguieron El líder Es aquel Que enfrenta Su propio miedo El líder Es aquel Que es capaz De decir ¿Sabes qué? Yo lo voy a hacer Y lo hago primero Y me meto Si me come un tiburón Pues de mala Me comió el tiburón Entonces Segundo Rodéate De personas Que tengan liderazgo Que tengan fuerza Que tengan energía Tercero Atraviesa tu miedo Debajo del mar No se lo comió Ningún tiburón ¿Pudo haber pasado? Sí Entonces ¿Qué tienes que hacer? Toma la acción Hoy Toma la acción Muchas veces Si yo No Manejo Mi miedo No dejo ir a mi hijo Y no vive esa experiencia Tan bonita Que vivió debajo del mar Que yo nunca lo he vivido Porque yo nunca He sido capaz De meterme debajo del mar Porque me da miedo Entonces Mi miedo Como mamá Es falso Mamás Estamos Creando hijos Miedosos Mamás Dejemos que los hijos Salgan Mamás Dejemos que los hijos Aprendan a liderar Y a lidiar Con sus propios miedos Esto va dirigido Para esa mamá Miedosa Y va dirigido Para ese hijo Que Tiene miedo Y que sabe que Él lo va a ser capaz De atravesarlo Mi hijo Mi hijo Mi hijo me dio Una clase Esto es una clase De cómo atravesar Los miedos Y me encanta Porque su novia Lo siguió Porque sus amigos Lo siguieron Ya llegaron otra vez Ya están aquí En la casa Y no les pasó nada Al contrario Aprendieron mucho Entonces Así Como sucede Con el fracaso Para Jesús David Me encantaría Que me Me dijeras ¿Qué aprendiste Hoy? Las recomendaciones Que di Voy a hacer Un resumen De las recomendaciones Que di Primero Identifica el miedo Segundo Háblale Tercero Toma la decisión Cuarto Rodéate De amigos Yo soy Mamá Miedos Jenny Como mamás Estamos Anclando En nuestros hijos Memorias Del pasado De cosas Que nosotros Vivimos Y me acabo De dar cuenta Mira Yo no fui Yo no he ido Al fondo Del mar Y sin embargo Y sin embargo Este no 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 sé Mira No he ido Al fondo Del mar Mira mi hijo Fue el primero Este es mi hijo Y yo no he vivido La experiencia Yo no he vivido La experiencia Mira los amigos Hay unos que no entraron Mira que hay unos que no entraron Esa valentía Esa valentía Esa valentía que tiene mi hijo Se la he podido Se la he podido Ir transmitiendo Pero ustedes no saben El susto que yo tenía De dejar ir a mi hijo Con siete amigos Para Medellín Mi papá era lo más intenso Porque mi papá Es todavía más miedoso Mi papá Que se van a ir Para el poblado Que se van a ir Para San Andrés Nuestros papás Mi papá Es mucho más miedoso Que yo Y sin embargo Está ahí Entonces Rodeate De amigos Que tomen acción Y que te muestren Con el ejemplo No tengas amigos Que hablan bobadas Y no hacen Lo que tienen que hacer Y la acción Es la única Forma La acción Es lo que está En el presente Tu cerebro reptiliano Empiézalo a amar Empiézale ¿Sabes por qué? Porque el cerebro reptiliano Es el que toma la acción Él actúa Actúa O se esconde ¿Qué tipo de persona Quiere ser? La que actúa Ataca O se esconde La que hace Lo que tiene que hacer La que toma La decisión Y Afronta Las consecuencias ¿Se pudo haber muerto? Sí ¿Lo pudo haber comido Un tiburón? Sí Pero no pasó Entonces Hoy es un ser Más valiente Hoy es un ser Que aprendió Le pregunté Papi ¿Cómo aprendiste? ¿Qué aprendiste de viajar? Y me dijo Que para viajar Se tiene que planear Exactamente Lo que se va a hacer Todos los días Porque si no tienes Planeado Entonces Pierdes El tiempo En lo que es La búsqueda De los sitios agradables Bueno Por hoy Me gustó mucho Cómo enfrentar El miedo Me gustó mucho Entender Porque Otra de las cosas Es que cuando yo hablo Cuando tú Hablas El que habla ¿Dónde está? En el presente En el pasado O en el futuro El que habla ¿Cuál es el cerebro? ¿Quién es el que habla? Si me pueden decir Yo estoy hablando Yo estoy hablando En el pasado En el presente O en el futuro ¿Dónde está el habla? ¿Quién tiene el poder Cuando habla? ¿Cuál cerebro Rectiliano? Es que ¿Cuál cerebro? Ya les dije ¿Cuál cerebro tiene El dominio cuando hablo? El cerebro reptiliano Es el que habla Y eso me encanta Porque si yo hablo Hablo en el presente Yo no hablo en el pasado Ni yo hablo en el futuro Yo cuando hablo Aquí y ahora Quiere decir Que el que habla Es el que tiene el poder Y yo puedo educar Con mi información Puedo educar a mi cerebro Y le puedo decir A ese pasado Que no va a pasar nada Que todo va a estar bien Que simplemente aprenda a respirar Que simplemente aprenda Que se eduque Sobre lo que va a hacer Inmediatamente Él te va a dar La capacidad De actuar Y se actúa En el presente No se actúa En el futuro Ni se actúa En el pasado En el pasado ¿Dónde está? Está el cuerpo ¿Qué queda en el pasado? Las memorias ¿Qué queda en el presente? La acción ¿Y qué queda en el futuro? El miedo Que es la mente Entonces la mente Está en el futuro Porque el miedo Es a algo Que va a pasar En el futuro Y no pasó nada No se lo comió Un tiburón Ya volvió a llegar Aquí a mi casa A las siete mamás Quedamos contentas Y quedamos con una Algo fuerte Y es ¿Sabes qué? Voy a permitir Que mi hijo Viva Ayúdenle a las mamás A que no seamos Tan miedosas Ayúdenle A que ustedes No pueden Ni tienen que repetir Los fracasos Del papá Jesús David El miedo Al fracaso Puede ser Porque viste Mucho a tu papá Fracasar Viste mucho A tu familia Fracasar Y te da miedo Repetirlo de ellos O ellos Te repiten mucho Cuidado mi hijo Con el fracaso Vea que yo fracasé Vea que yo hice Vea que yo tatá Y es el miedo De ellos El que está Hablando Los dejo Muchas gracias Mañana Nos estaremos viendo Con este mismo tema Los invito a que se lean Este libro ¿Cómo combato el miedo? Leyendo Y aprendiendo Cómo funciona El cerebro Y aquí Aprendiendo Cómo conectar Neuronas Cómo crear Nuevos caminos Neuronales Y cómo Atravesar ese miedo Te invito a que te leas Este libro Todo es posible Inventa tu futuro Porque con miedo No se va a crear nada Con miedo Te quedas En la superficie Y con miedo No vas a poder Ir Al fondo Del mar Y eso Me quedó De clase Hoy Porque por miedo O sea No he podido conocer El fondo del mar Y mi hijo Ya lo acabo de conocer El miedo Me dejó arriba Y el miedo No me dejó Tener esa experiencia De conocer Debajo Del fondo Del mar No me dejó Conocer y tocar Los pies En el mar Qué rico Bueno Te dejo Muchas gracias Ayúdenme a compartir Este video Ayúdenme A dar esta información Porque el miedo El miedo es falta De información El miedo es ignorancia El miedo Se da porque no conoces Cómo funciona Tu cerebro No conoces Cómo funciona Ese mecanismo Interno Que tenemos Que se llama Cerebro Y si lo aprendemos A entrenar Vamos a vencerlo Pero no a vencerlo Vamos a ser amigos De él Para que nos ayude Mejor a atacar Yo creo que No está bien vencerlo Es mejor Que ese miedo Nos ayude A atacar Y que nos ayude A hacer Y a lograr Esos sueños Bueno Los dejo Los espero El 15 de junio Hoy es el día Ya Oh my god Ya el 15 de junio Va a ser el jueves Tengo un evento De dos horas Y a las personas Que participen En ese evento Les voy a dar Una hora De coaching personalizado Para poder detectar Cuáles son esos miedos Cuáles son esas anclas Que tienes Que no dejas Que no dejan Que puedas Ir de De puerto en puerto Que puedas tener Libertad Somos viajeros Que vinimos A disfrutar Experiencias Pero el miedo Nos tiene Anclados Debajo del mar Hay un ancla Tan grande Que no nos deja Mover de puerto Y hay muchos puertos Que tenemos que recorrer Hay muchas Ciudades Que tenemos que conocer Pero el miedo Es un ancla Que está Pegada Del mar Y la tenemos Que definitivamente Sacar Para poder Viajar Y que rico Somos unos Viajeros Del tiempo Yo sé que somos Viajeros Eso yo estoy convencida Solo que el miedo Nos ancló Aquí Y no nos deja Movernos Y sabe que No, no, no Salgamos Bueno, chao Que estén bien Suerte Chao 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 Gracias por ver el video.